La campeona está comenzando a subir rápidamente la estructura cuando están empatados y parece que el equipo rojo tiene una pequeña ventaja. La reina china rápidamente trata de subir, Paola le mete velocidad al asunto. Paola ha estado reclamando un poco más de protagonismo por parte del equipo rojo y en este momento está demostrando por qué necesita formar parte de las competencias. Ya vemos cómo básicamente llega a la posición de pañero y está por bajar. Mientras tanto Mónica lo hace muy bien también, pero necesita meterle más velocidad y empuje si quiere que el equipo amarillo logre ganar esta competencia. Estamos hablando de poder ganar por parte del equipo rojo para mantenerse todavía en pelea con el día de hoy o se trata también de que el equipo amarillo pueda barrer con el día. Ya veremos qué pasa, vemos entonces cómo el hombre de Albacete va a tener que cambiar su técnica porque hace un rato vimos cómo con bastante dificultad logró alcanzar su pañuelo. Tienen una ventaja los rojos a partir de este momento. ¿Será que la pueden mantener? Pues ya veremos porque que viene a continuación es el señor Andrés Gil. En cuanto Karen toca la campana sigue la competencia cuando vemos que los rojos están por alcanzar su pañuelo. 8 minutos de competencia y esto va 6 a 6 en este momento. El hombre de España, Jorge, ha cambiado, ha variado un poco la técnica que utilizó en la vuelta pasada y lo ha hecho un poco más rápido, cosa que le favorece mucho a los rojos que tienen que ganar esta competencia si no les van a nominar a uno de sus competidores. Y por parte de los amarillos tenemos al colombiano Andrés Gil que hizo una pasada anterior. No fue ni muy buena ni tampoco fue muy mala, fue algo regular y en este momento está metiéndole más velocidad para tratar de que los amarillos alcancen la pequeña ventaja que tienen los rojos hasta el momento. Competencia que ha sido para un equipo en algún momento y para los rojos ha volvido a volver a ir. Para los rojos en este momento vuelve a ser suya porque tienen la ventaja en este momento de 7 campanas mientras que los amarillos ya están cerca también de su séptima pero por distancia en este momento los rojos tienen la delantera. Pero miren a quién le tocacharon la competidora que tuvo problemas en su vuelta pasada. Al parecer es buena subiendo pero al momento de bajar, de desengancharse, usted en el mecanismo tuvo problemas, esperemos que haya aprendido de la experiencia pasada y pueda corregirlo por parte de los amarillos. Tiene la chica del surf, la cayuquera Vanessa a meterle velocidad porque los amarillos también necesitan recortar. En este momento la competencia está bastante pareja, solamente aproximadamente unos 2 metros de distancia tiene Vanessa de Charo y podría alcanzarla y seguir poniendo en problemas a los rojos. Ahí está un mano a mano en este momento por parte de la chica de Chitré y la cayuquera. Hemos visto cómo le ha resultado complicado a Charo en esta competencia en particular, no sabemos si es por las lesiones. También sabemos Marco que cada competidor tiene sus fuertes y definitivamente puede ser que este anuncio de Charo que ya tiene el pañuelo. Lo que pasó hace un rato también en la primera pasada de Charo, me parece que no tuvo tanto que ver con su rendimiento sino con el momento del desenganche. Ahí vemos cómo Charo está tratando de luchar para desengancharse y Vanessa también. Ahí está Vanessa básicamente está en posición de sexta y vemos cómo Charo sigue teniendo problemas. Hay un intercambio constante de liderazgo en este momento para cada uno de los equipos. Charo cae rápidamente y en este momento va a tratar de desengancharse para colocar rapidito el pañuelo en la sexta. Continúa el tiempo y vemos cómo están empatados, pero ha sido una constante esto del cambio de liderazgo en este tipo de competencias. En el día de hoy, calle 7 Panamá muy reñido. Vamos a ver si el equipo rojo puede remontar cuando Charo aparentemente está lesionada. El grupo médico está tratando de atenderla en este momento. Esto resulta en marco que Charo cayó de una manera muy precipitada al piso tratando de lograr esa ventaja para su equipo rojo. Mario Vélez ha sido uno de los más rápidos por parte de su equipo. Ya vemos cómo gana una ventaja importante para su equipo. Me parece que Miguel muy inteligentemente copia la técnica de Mario Vélez y lo ha hecho a buen ritmo. Aunque Mario parece ser todo un experto en este momento. Ya Mario se desengancha y de nueva cuenta el equipo rojo tiene la ventaja, pero los amarillos no se van a dejar. Saben que es importante tratar de barrer para colocar a otro miembro de los rojos en la banca. ¿Será que pasa? Pues ya veremos. Sigue la competencia en este momento y la que viene a continuación es Paola, que también ha tenido un excelente rendimiento. Mario al parecer ha sido fundamental también para los rojos. Cuando han estado en problemas, ha recortado distancia al igual que la bicampeona Paola. Les recuerdo la competencia en la pasada, en la anterior pasada, tanto como Sharon y Vanessa. Ambas se precipitaron al piso tratando de recortar la distancia, pero cayeron y se golpearon. En este momento está el equipo médico tratando de atender a Sharon. Cuando, Ramiro, entramos en el último minuto de competencia y los rojos tienen cierta delantera. Ya mandi toca la décima campanada y es el turno de Jorge por parte de los amarillos. El que tiene la responsabilidad de meterle velocidad es el señor Andrés, que ya tiene su pañuelo, pero tiene problemas con la bajada. Jorge tiene que subir rápido. Se perfila el próximo competidor de los amarillos. Y si Jorge sigue teniendo problemas, los amarillos pueden empatar y ganar esta competencia, Ramiro. Bueno, todo va a depender del español tratar de lograr su mejor rendimiento en este momento porque necesitan ganar esta última competencia para forzar por lo menos a un desempate. Vemos como Vanessa trata de hacerlo rápido, pero su técnica aparentemente por la velocidad no logra hacerla mejor. Menos de 15 segundos en este momento y el equipo rojo sigue con la delantera, 10 segundos. Y parece ser que el equipo rojo va a empatar esto en la última competencia. Parece tenerlo y sí, señores, esto va a terminar. Y el equipo rojo acaba de empatar y tenemos que ir a un desempate en esta competencia. Momento anímico importantísimo para los rojos porque sabemos su urgencia de ganar en esta competencia, Marco. Bueno, de esta manera celebran los rojos su temporal victoria, pero quiero anunciarles que se preparen porque van los mismos jugadores en la misma prueba a el desempate. Desempate que dirá qué equipo tendrá que nominar al equipo perdedor.